El periodo del pago de los arroyos era verano, un verano caluroso, un verano lleno de luchas, lleno de ideales revolucionarios. Nosotros luchábamos por la libertad de estas tierras, pero no podíamos seguir haciéndolo con la bandera de nuestros enemigos. Fue así que tuve que tomar una decisión, tal vez la decisión más importante de mi vida, crear una bandera. La hice por primera vez el 27 de febrero de 1812. Después hablé a Buenos Aires, a Triunvirato, informando de este hecho. La bandera construyó celeste y blanca, conforme los colores de la escarapela nacional. En aquel entonces, la medida fue de suma alegría, tanto para los soldados como para los pobladores de la villa, que ya eran más de mil. Con el correr del tiempo, el diseño de aquella primera bandera fue cambiando. Y en 1816, en el Congreso de Tucumán, se establecieron las tres franjas, dos celestes y una blanca. Y en 1818, se incorpora el sol como símbolo de la revolución de magia. Por eso hoy, 200 años después, estamos aquí, nuevamente, otra vez, una vez más, unidos para honrar y para celebrar la gloria de esta bandera celeste y blanca. La gloria de esta bandera, que es nuestra, de todos y de cada uno de los argentinos. Toda la patria respira, descansa y late en ella. Todo el pueblo está en ella, porque en ella está todo el sentido de nuestro ser, la libertad. Por eso, por eso, todos y cada uno de nosotros.